Proteger nuestra piel del sol mientras que disfrutamos de la playa o de la piscina es crucial. Y la mejor manera es hacerlo utilizando un protector solar que sea resistente al agua y también al sudor. Por ejemplo, os traigo estos. Vichy Capital Soleil. Este protector solar se puede usar tanto en rostro como en cuerpo y es ideal para usarlo de forma diaria. Nos va a proteger frente a ultravioleta A, B... Todo ello es importante para evitar el fotoenvejecimiento. Esta fórmula nos va a ayudar a evitar ese envejecimiento y mejorar la elasticidad y la luminosidad de nuestra piel. La textura es no grasa y nada pegajosa. Tenemos también el protector solar facial de Tropicania que es apto para todo tipo de piel y es resistente al agua. Este protector tiene una textura ultra ligera y es rico en antioxidantes y agentes reparadores que van a combatir el fotoenvejecimiento y la aparición de las manchas. Tenemos también Eucerin Gel Crema Oil Control Dry Touch que es para pieles grasas o con tendencia acnéica. Este protector solar ofrece una textura ligera y un efecto antibrillos de hasta 12 horas. Es no graso y es apto para pieles grasas y sensibles. Este en concreto es en color tono medio, pero también lo tienes en un color más clarito y también lo tienes sin color. Tenemos también protectores en formato stick, que es perfecto si hacemos deporte, para niños, para llevar a la playa o a la piscina. Es súper fácil de usar y lo puedes aplicar directamente desde el rolón. Es resistente al agua, al sudor y te protege frente a las cuatro radiaciones. Para acabar tenemos la bruma Antelios de la Raspose, de rápida absorción y con acabado seco e invisible. Este protector solar en bruma es ideal para reaplicar tras el maquillaje, para llevar en el bolso, para esos retoques rápidos durante el día a día. Con esto llegamos al final del vídeo. Me gustaría que en comentarios me dejarais el solar que vosotros lleváis siempre en el bolso vuestro imprescindible. Y si os ha gustado mi recomendación, manita hacia arriba. ¡Chao!